¡Suscríbete al canal! Por cierto, tenía sobrepeso Y aquí las diferencias No, véanme, ya estoy muy bonita de mi cara, véanme Este año yo creo que hemos repetido muchísimo una frase en particular que es Ya soy una tía, ya soy una señora Cambiamos de María José, no soy una señora a ya soy una señora Exacto Entonces en este video justamente les vamos a poner un ejemplo Para que ustedes empiecen a notar cuando son tías Ya hay una frase, ya hay un momento, ya hay justo una circunstancia que te hace ser una Una señora El no es pedialite Tomar en copa cualquier cosa porque eres una absurda, ridícula Primero es una absurda y ridícula Inventada y a lo mejor es una señora Salirte de un evento que no te gusta para irte con tu amiga a echar una copita en la intimidad, el chismecito Ya dices, ¿por qué no vamos por una copita de vino? Ándale La tía de hoy es el mezcalito La tía hipster, que somos nosotras también Sí, somos el mezcalito Ay, ¿por qué no vamos por un mezcalito? Algo que tenemos muy cabrón de tía es Ay, no Oh, ay, Jesús Oh, ay, Dios mío No, como este padecimiento que te empieza a entrar Ya cuando piensas, dicen Oye, pues mañana es este evento, este otro, y luego irá acá Ay Que algo de tía también es cuando eres una solterona O sea, los que agarran pareja, como que agarran esta onda del nuevo joven Pero no agarran como esta actitud de tía Realmente somos los solteros ¿También sabes qué es de tía muchísimo? ¿Saben qué voy a hacer el viernes? Terminar de ver mi serie en Netflix Simplemente mando una Oh, leer Sí Me acaban de regalar un libro, lo voy a empezar el viernes Sí Viernes en la noche Voy a empezar a preguntar las especificaciones del plan, ¿no? Así de, ¿pero en dónde es? ¿Y quién va a ir? Y va a ser muy masivo Jugar dominó con los amigos Monopoly Que yo ya lo hago muchísimo Bueno, yo todavía no caigo allá Pero siento que estoy a punto de ir ¿Sabes cuál otro también es de tía? Y ahí tú me comprenderás Cuando te empiezan a gustar más chiquitos que tú Y te das cuenta de cómo ha pasado el tiempo Cómo hemos cambiado Cómo han pasado los años Usas ese tipo de frases Usas frases de cómo han pasado Las vueltas que dio la vida Y no todo el mundo te merece Mejor solo que mal acompañado Frases de Samor Cien por ciento, tía Llévenselo muy presentes en su mente Porque nadie Ay, sí, es muy de tía Nadie merece tus lágrimas Me iba a decir Te das cuenta El momento en el que el sugar daddy eres tú Es una cosa fuertísima Yo he conocido así a vario Mínimo de 20, 21 años Creo que otra cosa es la comida Sábado por la mañana Ya como tía dices ¿A dónde vamos a bronchear? Y piensas en el juguito de naranja, ¿no? Ay, perdón Eductar muchísimo ya es de tía Sí, sí Ay, es muy cabrón Es como de Ya es como de Ya es como de Que trae gas todo el tiempo Ya piensas en la proteína En el carbohidrato Muy cabrón En las calorías ¿Qué otro? Es que siento que hay mil Ya me estoy secando Decir ya me estoy secando Es de la tía que ya compra lubricante Pensártela dos veces Para tener sexo También ya es de tía Ah, si ya pensar Híjole, no me bañé Me lavé bien No, o de Ay, no, tal persona no Porque su energía O sea, de adolescencia Es como de Te vas a lo que te gusta Y vives la vida loca Exacto Y después prefieres no coger A coger con cualquiera A coger con cualquiera Pero para todo, ¿eh? ¿Para qué vas a comer? ¿Para qué hora es? Porque si no, ya no duermo Y ya no duermes Bueno, yo sí me quedo dormido Pero yo sé que A nadie le pasa eso Sí, no son otras cuestiones Son otras cosas, creo, ¿no? Lo que tú te metes Este es súper tía ya Tomar gotas para el estrés O sea, para Ah, sí, flores de bar Ponerte con balín O sea, un frasquito con balín Aromaterapia aquí De las 125 hojas Las mascarillas Hacerte una mascarilla El aguacate de barro Es delicioso Y es de, sí, dominguito Ay, mi mascarilla Antes, por ejemplo Despertabas un domingo Y no estabas crudo Y te sentías mal como ser humano Porque no cumpliste Tu misión adolescente Hoy día es una bendición Y entonces empiezas a ver Las historias en Instagram De la gente Y dices Ya soy una tía ¿Por qué no salí ayer? Oh, ¿y saben qué tan bien Es de súper tía? Esquince La ingle Dormido O luego salir a bailar Y al día siguiente Así de Ay, la espalda La cadera Ay, la cabeza Pero a ver, nosotros Tenemos mucha O sea, lo del chal Por ejemplo Nosotros tenemos lo del chal De que decimos Ay, no tienes un chal Que me prestes No, una chamarra Un chal Tu ponchito El poncho va acompañado De un té chay De un libro De un libro También el Ya bájenle a la música Uy, en el restaurante ¿No le pueden bajar un poquito A la música, por favor? Porque estamos platicando Sí ¿Sabes qué? Es muy de tía Que todavía no llegamos a eso Pero hacer grandes Las letras del celular Yo sí estoy a letras Mi mamá sí De que ocupa una letra Toda la pantalla Algo de tía soltera También es de que Te enamoras de todo el mundo ¿No? O sea, tienes ojos Para el mesero Tienes ojos Para el del metrobús Tienes ojos Para el Uber O sea, yo por ejemplo Hacía fantasías Con algunos de Uber Así de que Brazo tatuado Súper buena onda Enoteños Educados Que te hacen la plática Esta hizo su inserción de marca Yo creo que Sigue un punto En el que Estás volteando Para todos lados Para ver quién es ¿Quién es el indicado? Una tía crece Con esta idea De que el amor se conoce En la calle Y que vamos a chocar Y que va a ser Así un encuentro mágico Porque una tía Se ha dedicado A ver películas Pura chicle Pura chicle Y entonces cree Que si anda en eco bici La van a atropellar Y un gentil caballero Se va a enamorar de ella Bueno, eso es lo que yo pienso No pasa así Una tía también Es la que la risa Ya es de Eso ya es risa de tía Te acuerdas Una vez Que estábamos en un bar Y yo estaba sentado Y de repente Casi me voy para atrás Y yo Y después de reírse a hacerle así Porque te digo ¡Ay, Dios! Esto es de súper tía Yo le hago así No estoy entiendo Sí Nico es más tía que yo Yo todavía soy como tía chaborruca Ya saben así de tía Lesbida noche entera Yo ya soy tía como más saludable Exacto Más zen Más entrada Yo todavía como que digo Mira, sí voy a cenar con ustedes A los tacos Y al otro día estoy como de acá No vamos a hacer Sí, tú eres la tía como rebeldona Yo creo que voy a ser más yo la tía O sea, pon tú Tú tienes hijos Yo voy a ser la tía que alcahueta Te van a decir Oye, papá, déjanos ir Vamos a ir con mi tía Manuna Y yo voy a decirte Sí, yo las voy a traer Y las voy a dejar aquí En pincharrodesia Pero me voy a quedar yo En un bar de enfrente Ahí ligándome, señores O a los amigos O a los amigos O a los amigos O las voy a llevar A que nos bajemos la peda Y ya luego las voy a llevar A tu casa De que Nico Tus hijas ya las dejé aquí Y yo seré la tía que qué Pues la tía que Cuando yo quiera meter en cintura A mis hijos Los voy a mandar contigo Sí, sí un poquito Estructa Pero no tan Sino como si disciplinada Claro No que yo no lo sea Pero yo como vas a un desmadre Nadie me va a tener respeto Sí, yo las voy a llevar Al museo A ver una exposición Y si hacen un comentario Pendejo Les voy a decir Mira, si no tienes Nada inteligente Que decir mejor no pinques Sí, no quedes en ridículo Sí, va a ser Pobre tía Fórmate, lee Eres tía cuando empiezas A pensar en el botox Cuando te calista El botox y el animal print junto Animal print y leve Del tingo al tango Y también decir Del tingo al tango Es muy del tío Lo malo Lo malo Híjole Ya se me está acabando Esto señoras A mí también Tía Es también la que empieza A bailar Con hombritos Así Que ponen una canción Y ya empieza Cuando ya te paras A bailar en una boda Ya eres una tía A bailar sola Y dices Mira, ya me voy a encontrar Alguien ahí Cualquier Y con el vino Del más caro Que derechas estamos Quiero servirme otro ya Yo también A ver Más El mío me quedó Súper fuerte A la tía le deja De saber El alentón Por ejemplo A mí las cudas De repente hay gente Que me dice Güey, está súper fuerte Y yo siento que sabe refresco Es que es más de tía alcohólica Sí Una tía se arregla Hasta para ir a lo Ay, a ver Me tengo que peinar Me tengo que poner algo decente O sea, es que el amor Chic flick Puede estar en cualquier lado Yo soy chacalera Yo soy la tía chacalera La tía chacalera Es la tía Que tiene Sus romances anónimos Exacto Pero no lo presenta nadie Exacto Pero las tienden en privadito Solamente su mejor amiga lo sabe Su mejor amiga y generalmente todas sus redes sociales Porque es una pendeja Y me haces un amigo a todas sus redes sociales Y ahora va a quedar como una pendeja Ah, no Ay, no Estoy muy mal, chaval Una tía empieza a llorar Una tía empieza a llorar No, cuando está contando una anécdota de uno Se las da de muy empoderada y todo Pero a la mera hora Es frágil Una tía empieza a hablar de patrones Poner alarmas es muy de tía también Ay, lo más Poner alarma Que el coche en el parquímetro Que la pastilla Agüita para las plantas O sea, lo que sea Oye, a mí se me ocurrió algo ahorita Y se me súper fue Qué raro Tía Ya decir Ay, se me súper fue Se va la onda Estos muchachitos de hoy O sea, yo no puedo creer Cuando yo era chiquito Y escuchaba a las tías Decir a estos muchachitos de hoy Yo ya digo eso O sea, estos muchachitos de hoy Vienen súper abiertos Súper mal Traen otro chip Otro chip Traen otro chip Otro chip Es súper tía Mándame un watch Es decir, es de tía Súbelo al face Es muy de tía también Yo no entiendo Para qué toman tantas pinches fotos Las mamás y las tías Su carrete está lleno de la misma foto En distinto ángulo Hacer esto es muy de tía La que le hace así Sí La que afrieta en grande Sí Ah, eso La distancia La distancia Que tengo un amigo que dice Que es la vista vaginal ¿Por qué? Porque haces eso ¿Cómo? Ay Y lo haces grande Ay, lo haces grande Ay, no sé qué le piqué Y se lo das a alguien ¿Cómo? ¿Quién le piqué? No sé O sea, saber de cosas En la cultura pop De hace 10 años Es ya de tía Ahorita los chavitos Están hablando De que Justin Bieber Se está besando con su pastor Nosotras seguimos hablando De que a Yolette La corrieron de la academia O sea Saber quién es Maxine Goodside Es muy de tía Saber lo que es el color fox O igual sí Es de tía Es que hay mil cosas Por favor, díganos Sí, díganos más cosas de tía Señales de tía Yo quiero hashtag Es de tía Yo creo que los vamos a hacer En nuestros Instagram Y hay que hacer otra parte Yo quiero hacer otra parte Porque hay muchas cosas O sea, de verdad Y bueno Pues déjenos sus frases O sus historias de tías Acá abajito Hashtash Es de tía Pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Que nos regalen un like acá abajito Y que nos vayan a seguir En todas las redes sociales Vayan a ver el especial En Netflix de Manuna Simplemente Manuna Simplemente Manuna Donde Nicolás estuvo Con sus risas presentes Por su mamá Y mi mamá feliz Llorando de la risa Bueno, los quiero muchísimo Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Y... Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!